este es tu canal super plan rico bueno a continuación vamos a compartir un tema que anteriormente como hace 3-4 años hemos subido esto en el anterior canal y ahí este para que escuchen tal cual nosotros hicimos esta conversión el que hace de un amigo de acá de Valdivieso y creo que con estos cassé fue que empecé recién a hacer todo lo que es Junior mayormente mi canal nada más era estilo Alegría, Vico, Chapis una que otra canción es de Chacalón, Marcahuasi pero bueno poco a poco se fue llegando material de esto y bueno siempre se trató de convertir de primera mano mayormente de cassé a digital o rescatando de repente quizás algunos CDs que también eran antiguos y no estaban bien conservados y se rescataba lo que se podía esta es una presentación del Chacalón Junior con los secos según decía el cassé creo que dice emplea central aquí está toda la intro con toda la animación de Paco Pajuelo ahí pueden ver el espectro del audio ese es un espectro en WAC cuando es un MP3, cuando es un MP3 tiene un rizo acá lleva un límite cortado y acá está todo vacío, un negro hoy ya está el señor Urso Guapaya y la gente de sus gráficos a través de lo que es su revista para ellas y para ellos también nuestro saludo cordial vienen más temas y más canciones, menos palabras este es tu canal Superplan aquí está el éxito, arrepentida, primicia, primicia, primicia ahora es la respuesta Tabatón, compadre el cuero hoy que el ingreso se está llenando esto es lo nuevo, nuevo de José María Marazo Chacalón Junior y nueva, nueva vamos es la que nosotros nos habíamos guardado hace tiempo era la que cuenta Tabatón, si no te crees más a nombre ahora vamos a ver el canción de Chacalón con compadre José María Marazo compositor de arrepentida y Tabatón bueno compadre compositor de este tema y de los y para ti José Luis Marazo Chacalón Junior y para ti primicia, primicia este es tu canal Superplan ¿qué me dices? sí estás llorando me están llorando sin cuantos en tu corazón voy a descansar de tu infuera no has de frase canción ganando por la panquilla rolando a ti por favor para que todos se abandone en esa vida te importó piensas tú que no hay lo que llorar a la mujer que me cayó y nunca lo dice llorar vamos a ser sueños personal para mamá que era el mejor que se fue por el amor y que dicen las loquitas de la victoria hoy te regreso es exagerante que inicia su situación con tabacono ahora repetir es mi Jessica Pedro y Andy Cholodari Locogari Locura un saludo para Luis y Ceci Rico Pino ganadero 18 Santañón Andagüeylas Tórico Este es tu canal Superplan ¿Qué te besas? Estás llorando Si te caes lo único en lo Hoy te estás arrepentida Con esta situación Van a otro pueblo No te he llorado, rogándote por favor, para que no los abatones, pero esa tienda me importa. ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi cañón y conmarte a mi señora? Yo no sé si yo esperaba a la mamá que me dejó, que me dejó, que me dejó. Esto es lo nuevo nuevo de José María Palacio Chacaloteco y la nueva nueva. Y va llegando la gente, la gente va llegando. Como si todo el abatono, ahora arrepentí. ¡Sala, vaya! ¡Ahora dice! ¡Ahora, vaya! ¡Sala, vaya, y punto! Estamos aquí en el Superclass Alegría. ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Ahora, vaya, y punto! ¡Ahora, vaya, y punto! Tengo tu amor, para mí no lo salvo, pero es antiguo tu amor. ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor? ¿Piensas tú que puedo perdonar a la mujer de mi señor?